Acordate que mañana vamos a ir donde mi mami. ¿Aló, mi amor? Estoy sin carro, mi amor. ¿Mi amor? Me acaba de llamar mi jefe. Que me vaya ahorita a la oficina. Estoy bien enfermo. ¿Sabes qué? Mañana fue de Motagua. Este domingo 19 de octubre, no pongas más excusas. Vení al Estadio Nacional, al partido entre Motagua y Real España, a las 4 pm. Te invita el club deportivo Motagua y Pepsi. Vive hoy. ¡Gracias!